El video que me mandó Yona, que se hizo viral, es este. Presten atención. Grupo de universitarios musulmanes mata y quema a Cristiana por compartir su fe sobre Jesús en Sokoto, Nigeria. ¿Está bien? Era básicamente lo que estábamos viendo ahora. Una locura. Una verdadera locura. Esto es lo que yo digo que me gustaría tener info al respecto. Portal de noticias La Corriente. Me empezó a temblar el ojo de vuelta. Musulmanes golpearon e incineraron a una estudiante nigeriana por su fe en Cristo. El mismo día que el artista Nair García estrenó una canción que decía Somos un cuerpo prendido a fuego, una mujer de 25 años fue apedreada y quemada. El mundo cada vez es un mayor testigo de la persecución que sufren los hijos de Dios en todo el planeta. Y pareciera casualidad que una noticia así se haga viral justo el día en el que la artista argentina lanzó su canción Resiliente. Que habla de la iglesia perseguida en Medio Oriente y con una letra que lleva a la concientización de las muertes y opresión de los hermanos que sufren en el mundo a causa del evangelio. La víctima identificada como Débora Emanuel, quien también era miembro de la iglesia evangélica Wininald y estudiante de la facultad de educación Jehu Yagari, fue asesinada el jueves 12 de mayo en el estado de Socoto de Nigeria, según informó el grupo estadounidense internacional Christian Concern. Ahora acá sí tenemos una fuente. Débora que vivía con sus padres en Socoto, aparentemente discutió con sus compañeras de clase después de enviar un mensaje de WhatsApp que sus compañeras interpretaron como una blasfemia. Según testigos, la joven cristiana habría sido acusada de blasfemar contra el Islam, razón suficiente para apedrearla y quemar su cuerpo. La alumna estudiante de economía doméstica reaccionó aparentemente un mensaje por WhatsApp de sus compañeros en un chat del grupo de WhatsApp de la escuela creado para discutir asuntos académicos. Este es el video. No se confirmó exactamente lo que dijo exactamente. Los testigos se negaron a repetir a los medios de comunicación la supuesta palabra blasfema que utilizó en la nota de voz que publicó. Sin embargo, las fuentes dijeron a la ONG Puertas Abiertas que ella comentó, Jesucristo es el más grande, me ayudó a aprobar mis exámenes. Ok, eso es lo que podría haber sido dicho. Un grupo de estudiantes, y que si llega a ser cierto, imagínate el nivel de desquicio de esta gente. Si llegaron a haber hecho lo que hicieron, a ver, no importa qué es lo que dijo la chica, no se justifica bajo ningún punto de vista semejante acto despiadado, ¿no? Es una locura, se enfermizo esa reacción, ¿no? Pero ahora, todavía más se agrava si la reacción tan extrema de estos grupos es por causa de haber dicho supuestamente esto. Si se confirmase que lo que desató la ira de los musulmanes fue un mensaje de audio de la chica que diga, Jesucristo es el más grande, ¿me ayudó a aprobar mis exámenes? O sea, esa gente yo no sé lo que tiene en la cabeza. Tiene estiércol en la cabeza, perdón por la expresión. ¿Dónde están las feministas cuando estas cosas suceden? ¿Dónde están las feministas? Están, 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 con el dinero que recibieron en plan Barenhut, se están tomando un tequila. Mira, un grupo de estudiantes procedieron a golpearla y apedrearla hasta que quedó inconsciente y después prendieron fuego a su cuerpo. El asesinato fue grabado en video, el cual se hizo viral en las redes sociales, en el que se muestra a los hombres apedreando y azotando el cuerpo tendido en el suelo mientras estudiantes y alumnas se reunían a su alrededor, la golpeaban con palos, le arrojaban piedras grandes y gritaban Alahu Akbar, que es Alá es más grande. Ajá, ajá, también esto es coherente con lo que supuestamente la chica mencionó. O sea, la coherencia me refiero a que si decían eso es probablemente por lo que hemos leído que la chica afirmó, Jesucristo es el más grande, ¿no? Algunas imágenes también captaron un fuego voraz mientras un hombre se enfrentaba a la cámara alabando a su dios, donde afirmó que la había matado y quemado. ¡Una locura, chabón! El consejo del sultanato de Socoto también publicó un comunicado de prensa en el que decía que condenaba el incidente en su totalidad y ha instado a los organismos de seguridad a llevar a los autores del injustificable incidente ante la justicia. Después la gente dice que el islam es una religión de paz, ¿no? Me voy a retirar, aunque me quieran tirar No me caí ni me perdí, yo siempre estoy en el ring Del primer run a run del camino, domino, que vino Soy muchacha valiente, muy prudente y resiliente Soy la iglesia que se para de frente Frente al cambio vio la gente Que no somos solamente un par de mentes De la tumba del valiente, siempre al frente Tenemos paz y este es el as bajo la manga de mi gente Ay, papá Esa imagen fue muy dura Esa imagen fue muy dura Me gusta este video ya desde ya Porque te intenta graficar lo que realmente Nuestros hermanos en Cristo están viviendo Presta atención, esta imagen es muy dura Tenemos paz y este es el as bajo la manga de mi gente Somos la iglesia que quiebra el... Se entendió la imagen, ¿no? Sistema, la que abraza la verdad Y viene a cambiar la escena por un par de mangos No vendemos los sencillos No transamos con la casta del que compra los bolsillos Porque somos un cuerpo prendido, fuego Arde la llama en nuestro interior Nadie podrá apagar este ardor Pues somos fuego, fuego encendido, fuego Y te hablo con madurez, por si es que no lo entiendes Yo no te beso los pies aunque me trague tu hiel Y si el infierno es tu ley, llámale a Cristo su name Y que te cubra su gracia de cabeza a pie Aunque nos quieran bajar, nunca nos van a tirar Somos la esposa del codero la que él viene a buscar Y si me vas a apuntar y me vas a disparar Por tu alma yo siempre voy a clamar Más allá de la letra, que está buena la letra, bien combativa, me gusta Loco, la escenografía, el director de fotografía Quien planeó todo lo detrás es un genio, chabón Es un genio, que buen video, muy buen video Arde la llama en nuestro interior Nadie podrá apagar este ardor Pues somos fuego, fuego encendido, fuego Que buen video Qué buen video, chabón Qué buen video por donde lo veas En los últimos años la persecución contra los cristianos se ha intensificado en todo el mundo Alcanzando los niveles más altos Al menos 360 millones 360 millones de cristianos sufren Violencia, sufren niveles altos de persecución y discriminación Cristianos en la actualidad son detenidos, secuestrados, torturados, encarcelados Incluso asesinados Y se enfrentan a acoso sexual Por no negar su fe y por predicar a Cristo Hasta ahí nada más A ver Sí, parece que hasta ahí nada más Qué buen video, chabón Qué buen video Qué buen video, loco Videazo Es un videazo esto Loco, tienen que venir a hacerle la guante a esta piba ¿Cómo puede ser esta chica el talento que tiene? Solamente casi 15.000 suscriptores que tenga Es buenísimo esto Soltá el pañuelo verde, mirá Me recopa Lo que hace me recopa Me recopé Recomiendo el libro radical Que habla de la iglesia perseguida Es cierto, el libro radical habla de ello Ahí estoy compartiendo el enlace al canal De la chica Che, vayan a pegarle una suscribida De la chica Previous generations Y we wonder How did the world let that happen? The answer, of course, is that previous generations allowed genocides to happen For the same reason we allow genocides to happen We don't want to be economically or ideologically inconvenienced So, when there's a genocide against Muslims in China The companies and celebrities that constantly lecture us about morality are completely silent Because they have business dealings with China And complaining about the genocide would lead to an economic inconvenience Similarly, when there's a genocide against Christians in Nigeria Politicians and journalists are silent Because they're still trying to convince us that Islam is a religion of peace and tolerance And complaining about the genocide would lead to an ideological inconvenience When it comes to genocide in any generation It's always easier for most of the world to look the other way But we're not most of the world So, let's talk about the Nigerian genocide International Christian Concern reports At least 896 civilians have been killed in violent attacks in Nigeria during the first three months of 2022 This, according to Open Doors, includes hundreds of Christians who were murdered because of their faith Open Doors is a non-denominational organization supporting persecuted Christians in the world Open Doors cited a report by SBM Intelligence, a Nigeria-based research firm For the reported killings in the West African country The attacks are blamed on Islamist extremist groups Such as Boko Haram and Islamic State in West Africa Province, Hiswap Militant Fulani herdsmen, bandits, and violent gangs Now, what could all these groups who are slaughtering Christians in the name of Allah possibly have in common? Journalists can never seriously ask this question Because it would be inconvenient for their narrative Open Doors reported that there were increasing signs that these groups were working together And widening the impact of their violence The organization alleged more Christians are killed for their faith in Nigeria than in the rest of the world combined Nigeria is currently one of the scariest places to be a Christian Said Iliat Jadi, an Open Doors analyst for Sub-Saharan Africa Nigeria is Africa's most populous country with over 200 million people And is divided roughly in half between Muslims who live mostly in the north And Christians who live mostly in the south Last year, Nigeria earned the distinction of being the country with the world's worst persecution In International Christian Concerns, Persecutor of the Year awards Wow, Persecutor of the Year The sad part is that groups like Boko Haram and Iswap Would be as proud of that honor as Ali Dawa is when he talks about executing apostates Yeah, there's a reason why there's a capital punishment Because people like you, little weaklings Who leave their religion and cause corruption in the land by spreading it The capital punishment in Islamic law would be applied to you We have no doubt and we're proud of that Christian communities in the middle belt of Nigeria Have effectively suffered a 20 year long genocide Said International Christian Concern President Jeff King Where is any action? The Nigerian government gives these attacks lip service without any meaningful response Where is the outcry? Where is effective action? In Nigeria, the military, the police, and the intelligence agencies are all controlled by Muslims This, coupled with a 20 year lack of response by these agencies Should naturally lead to deeper questioning by the world community Simply put, the time for cheap talk and platitudes is over The world is waking up and asking Is the Nigerian government complicit in these attacks? Time will tell But for this longtime watcher, the decision is in Nigeria is almost evenly divided between Christians and Muslims With a Muslim majority in the north and a Christian majority in the south But for the Christians who are somewhere in the middle It's been a decades-long genocide Jihadis want to expand And contrary to the claims of Western journalists and Dawagandists Islam expands through terrorism, mass murder, beheading, stoning, oppression, rape, kidnapping, Forced marriage, torture, burning churches, and burning Christians It's what future generations will look back at And wonder, and horror How did the entire world ignore the genocide of Nigerian Christians? And when future generations ask that question My great-great-grandson will reply They ignored it Because they were a bunch of sniveling cowards With columns of marshmallows Where their spines should have been Burton Jones Target In Ah Ah Wh Am 멤� Am